Una nueva plaga afecta los cultivos de maracuyá en el departamento. La Secretaría de Agricultura, en asocio con el Instituto Colombiano Agropecuario, viene tomando medidas de detección y control en las primeras zonas afectadas para evitar la propagación y mantener la prevención de los municipios del centro del valle, como la Unión y Palmira. Hoy existe una amenaza con respecto al cultivo de maracuyá. Se ha descubierto una nueva plaga que se está investigando exactamente en qué consiste. Lo que ha venido es afectando las producciones de maracuyá. Esta plaga afecta especialmente como las hojas y el fruto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con el ICA para evitar la propagación de la misma y lo que queremos es que todos los productores que tengan esta plaga del maracuyá por favor hagan medidas preventivas y avisen oportunamente las entidades como el ICA, las humatas municipales. El Valle del Cauca aporta el 17% de la producción nacional de maracuyá y la llegada de esta nueva plaga pondría en riesgo a las más de 1.700 toneladas anuales que se recolectan en el departamento. Esta nueva plaga apareció inicialmente aquí en el valle y por eso es nuevo en el país y se espera tener precaución para poder fomentar los cultivos de la misma. La deformación y la reducción en el tamaño del fruto es uno de los síntomas de la plaga detectados hasta ahora.